Bien, primero que nada, quiero agradecer la invitación. Es agradable estar en un contexto diferente. Yo formo parte de un grupo que se llama Datalab Community, que como ya dijeron por aquí, es un simil de lo que es Datapub. Justo lo que buscamos es la práctica correcta de ciencia de datos a través de generar espacios de aprendizaje. Bien, pues les voy a hablar de, digamos, es una historia que responde a una pregunta que me hacen un montón, que es ¿por qué si te gusta la inteligencia artificial estudias un doctorado en neurociencias? Y aunque suena extraño, sí me hacen mucho esa pregunta. Entonces, a raíz de eso, pues armé a escalarla y pues espero que la disfruten. Bien, entonces, pues ¿quién soy yo? Básicamente ya dijeron todo esto, entonces sigamos adelante. La agenda. Básicamente voy a dividir el desarrollo de la inteligencia artificial y voy a irles hablando por espacios de tiempo. Lo que considero yo el pasado, lo que yo considero el pasado, no se vayan a sentir mal porque también ya me ha pasado, lo que es el presente y lo que es el futuro. Esto no tanto en la práctica, porque en la práctica lo que está en el pasado realmente es lo que más o menos empiezo a usar en las empresas, pero más bien en la parte de desarrollar estos algoritmos que realmente tratan de generar procesos inteligentes. Entonces, el pasado básicamente lo dividí en dos, Deep Learning y Reinforcement Learning. ¿Quién hace Deep Learning aquí? Uno, dos. Primero, una cosa que me interesa. ¿Cuáles son sus perfiles más o menos? Developer, Software, Engineering, Compu. Arriba la mano. ¿Y los demás es como más de otra área, tipo les interesa más la parte de neurociencias, algo así? ¿Sí? Ok. Porque luego lo que me pasa es que trato de ir en medio de las dos aguas, entre la Compu y lo neuro y eso se vuelve interesante. Después de esto, el presente. El presente está lleno de estudios, de subprocesos que consideramos inteligencia. Lo dividí en atención y diferentes tipos de memoria y particularmente en el aprendizaje continuo. Y el futuro no lo voy a tocar tanto porque no me da el tiempo suficiente, pero voy a dejar un esbozo de lo que yo considero que es el futuro para la inteligencia artificial. Y bueno, ya escucharon el tema de mi tesis, entonces imaginación y planeación tiene que ver mucho con inferencia causal. Entonces, pues bueno, por ahí irá la plática. Entonces, para empezar, como buen aspirante a ser ciencia, me gustan las definiciones y para que nadie se sienta mal, voy a decir, ¿cómo voy a interpretar neurociencia y cómo voy a interpretar inteligencia artificial? Porque luego hay debates ahí de que qué es inteligencia artificial y qué no, y bla, bla, bla. Entonces, como neurociencia voy a definirla como que incluya todos los campos que están relacionados con el estudio del cerebro, de los comportamientos que genera y de los mecanismos por los cuales se sostienen esos comportamientos y esos procesos fisiológicos. En general, esto abarca la neurociencia cognitiva, la neurociencia de sistemas, la teórica y la psicología, a grandes rasgos. Como inteligencia artificial, para no pelearnos entre qué es y qué no es, pues es el trabajo en aprendizaje automático. General, ¿no? Estadística e investigación de inteligencia artificial, que tiene en algún punto el interés de desarrollar máquinas inteligentes, ¿no? Para no meternos en nimidades de qué es Deep Learning, qué es inteligencia artificial, qué es Machine Learning, qué es Statistical Learning, los vamos a dejar todos como IA. Entonces, pues iniciamos por el pasado, y un subtítulo que me gusta mucho a mí, que era que antes todos eran neurocientíficos. Y porque el inicio de cómo se generó la pregunta de si realmente podíamos modelar procesos de inteligencia, tiene nombres comunes en las áreas de computación y en las áreas de las neurociencias. Entonces, no sé si les haga ruido el nombre de GEP, ¿alguno? Aprendizaje GEPiano. Y el nombre de Turing, digo, si no, pues no inventen, ¿no? Algo que quiero aclarar es que la plática va a ser mucho, que quiero como hacer este intercambio, porque me interesa como que estos temas que están como en el aire de la nube de inteligencia artificial y neurociencias, porque ya ven que ahorita todo le ponen neuro algo y se vende, o inteligencia artificial algo y se vende. Ah, bueno, a mí lo que me interesa es como que lo veamos ya en el suelo, cómo es y qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, es interesante que GEP en 1949 publica este libro que es una de las piedras angulares del estudio de las neurociencias que se llama Cómo organizamos el comportamiento y particularmente una teoría neurofisiológica, ¿no? Entonces, él quería describir cómo aprendíamos, cómo aprendían estas partículas pequeñitas que están dentro de nuestro cerebro que se llaman neuronas, ¿no? Por otro lado, está Turing, un añito después, publicando en una revista de psicología, ¿no? Que es algo interesante, porque yo les preguntaría a los que son developers de software, cuándo se plantearían publicar en una revista de psicología en este momento. Es interesante en el sentido de que justo en este momento donde las buzzwords como inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning están tomando auge, muchas de las personas que están retomando estos temas precisamente son gente que tiene que ver con el área de tecnología, ¿no? Y tú te metes a Medium y están hablando de procesos cognitivos y ¿quién lo está escribiendo? Pues el software developer de X lado, ¿no? Y es interesante, ¿no? Es interesante estas interacciones. Particularmente no es algo nuevo, es algo que así pasó la inteligencia artificial, tratando de estudiar el cómputo que sucede dentro de nuestro cerebro. Y algo que es interesante, pues es que, pues el padre de la computación publica en Mind, que era la revista top de neurociencia. Entonces, damos el siguiente paso. ¿Y qué pasa en la actualidad? En la actualidad pasó algo como esto, ¿no? Los dos campos, tanto el de las neurociencias como el de las ciencias computacionales, han crecido con tal magnitud, a tal grado, que los sistemas se han vuelto mucho más complejos, hay técnicas mucho más profundas para abordar los temas de interés. Entonces, se fueron delimitando las barreras entre una disciplina y otra, ¿no? Y ahí, pues, hoy en día puede ser posible que alguien me pregunte que por qué estudio un doctorado en neurociencias si me gusta la inteligencia artificial, ¿no? Y a pesar de que, pues la palabra, la primera palabra en inteligencia artificial es inteligencia, parece ser raro, ¿no? Parecerá ser raro que un neurocientífico o un aspirante a neurocientífico esté interesado por el tema. Entonces, las barreras se delimitaron y se fueron separando y en este momento la realidad es que muy pocos lugares tienen esta interacción para poder, para desarrollar algoritmos inteligentes. Entonces, ¿cuál es mi postura particular? Mi postura particular es que mucha inspiración has ignorado. Yo tengo una premisa de por qué hay ventajas de desarrollar inteligencia artificial basada en neurociencias. La primera es que puede ser inspiración. ¿Por qué? Porque básicamente, como nació todo lo que es una red neuronal ahora, era tratar de describir qué proceso era el que hacían las neuronas para consolidar conceptos, para consolidar aprendizaje, para consolidar conducta, ¿no? Entonces, si tú ves un algoritmo o una forma en la que se estructura la información dentro del cerebro, pues puedes intentar hacer ingeniería y poder plantear ese algoritmo desde la parte de un modelo para poder tratar de emular esa actividad. Y la otra que también me parece muy importante es la de la validación. ¿Por qué? Imagínense que ustedes están desarrollando un nuevo algoritmo de inteligencia artificial. No tienen ni la más remota idea de si va a funcionar o no. Ustedes solidifican su modelo y entienden perfectamente cómo funciona. Y luego llega un dude ahí de algún instituto y dice, ah, ¿qué pasó? Que me acabo de dar cuenta que tu modelo, bueno, hay algo similar en el cerebro. Y a lo mejor en la vida real ese modelo que yo estoy haciendo ahorita apesta, es horrible, no funciona, pero si existe esa evidencia de que en el cerebro existe un algoritmo simil que forma parte fundamental de lo que es el engranaje que genera la inteligencia, pues es más viable que digas, bueno, pues todavía no jala, pero en algún momento puedo, o sea, puedo redoblar esfuerzos en parte de matemática, ingeniería, para modelarlo, para hacerlo mejor y para seguir invirtiendo. Entonces, de alguna forma, estas dos partes me parecen fundamentales. Cómo nos podemos inspirar a nosotros mismos y cómo podemos validar cosas que ya estamos haciendo. También tengo que aclarar, porque luego también mucha gente brinca y dice, hey, no todo es biológico. Entonces, bueno, sí, también soy ingeniero, entonces desde la perspectiva de ingeniería, ciertamente, lo que funciona, pues en última instancia, es lo que importa. Entonces, yo lo dejo así como, trato de estar como en medio y decir, bueno, la plausibilidad biológica es solo una guía, pero pues no es un requisito estricto. Entonces, lo podemos tomar como esta fuente de inspiración o lo podemos tomar como esta herramienta de validación, pero, pues no quiere decir que todos nuestros desarrollos tengan que tener un símil biológico. Entonces, vamos a empezar la historia, ahora sí, ya que pasamos los conceptos y cuál es como la presentación. Y la promesa de la inteligencia artificial la inicia Turing. Y pues ya me dijeron que todos conocen a Turing. Entonces, uno de los primeros trabajos de Turing fue este Turing Powerful Intelligent System y lo que se conoce como Turing Machines. Y alguien me puede decir, sobre todo los de Compu, que es una Turing Machines así, en un tuit. De hecho, pues esta es una de sus principales contribuciones, la fundación de la computación actual. ¿Y qué fue el principal problema que salió después de este paper de Turing del 36? Es que nos hace darnos cuenta que el espacio de soluciones para generar un sistema inteligente es infinitamente vasto y que muy probablemente sea un espacio vacío. Es decir, para no hablar como en términos de esos de nubes, imagínense que hay muchas configuraciones de cosas que pueden ser o no importantes para desarrollar inteligencia. Particularmente, puedes considerar inteligente a alguien que hace computación acá arriba de 3 más 5 más 10 entre 15 por 30, bla, bla, bla. Y tú dices, alguien muy inteligente. Pero luego te vas y empiezas a ver a, no sé, a Da Vinci pintar, si todavía viviera, y dijeras, increíble, ¿no? Es una persona muy inteligente. ¿Cómo pensó? ¿Cómo generó? ¿Cómo planeó ese cuadro? Entonces, la palabra inteligencia es una palabra muy compleja que tiene muchas propiedades que la describen. ¿No? Y, obviamente, ahorita estamos viendo desarrollos que tratan de encarar cosas como el lenguaje, y tratan de encarar cosas como cómputos, numéricos. Entonces, todas estas partes juntas describen la inteligencia. Y aquí estamos viendo un mapa en el que tenemos, pues, dos propiedades. Tenemos tres dimensiones que describen lo que podría ser inteligencia, pero imagínense que ese mapita, pues, es de N.000 dimensiones, porque son N.000 configuraciones de cosas que pueden ser importantes para ser inteligencia, ¿no? Y encontrar cuál es el valor óptimo, qué es la inteligencia, pues, puede ser una tarea extenuante y complicada. Entonces, ¿cómo modelar sistemas biológicos complejos? Bueno, de eso se trata mi carrera, o bueno, de eso se trató. Y, básicamente, hay una teoría para tratar de modelar los sistemas biológicos. Esto lo propuso Pollo, que Pollo es muy bonita su historia, porque es un neurocientífico que ahora tiene el centro más grande de desarrollo de inteligencia artificial en el MIT. Entonces, bueno, pues, por ahí va la idea, ¿no? ¿Cómo podemos estudiar un sistema biológico complejo? A través de tres niveles. El computacional, el algorítmico y la implementación. Digamos que lo computacional viene a ser la relación metaproceso, el metaproceso del sistema. Es decir, ¿cómo, qué se tiene que desencadenar en el cerebro para generar X salidas y esa actividad precisa de las neuronas? El algorítmico es esa actividad cómo se conjuga para generar cálculos, para generar conceptos, para generar palabras y después, pues, la implementación ya, digamos, en el entorno, pues, es cómo lo bajas a una conducta, a un movimiento, a una palabra, articular los músculos para decir hola o decir adiós o poner la cara medio que estoy triste porque eso es... O sea, toda esa conjunción de cosas tiene que bajar a un término físico y ese es el término de la implementación. Entonces, en neurociencias, digo, quise hacer el simil, ¿no? Estos términos pueden parecer similares para la gente de compu, computacional, algorítmico, implementación, creo que pueden encontrar las similitudes o la... el ejemplo de forma muy sencilla. En la parte de neurociencias, pues, la parte computacional es la neurofisiología, es cómo disparan las neuronas y cómo codifican esos mensajes. El algorítmico es la cognición, es ya, ok, todas las neuronas están disparando, ¿qué procesos están generando? Y por último, la implementación, pues, claramente es la conducta, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes un proceso cognitivo, puedes generar conductas, movimientos, palabras, interacciones con el entorno físico, hay una retroalimentación, se generan, otra vez, niveles computacionales, actividades neurológicas, que genera cognición, que genera conducta. Entonces, es un ciclo cerrado y podemos ver las similitudes entre la parte computacional y la parte de neurociencias. Entonces, vamos a pasar a la parte que más les interesa actualmente a toda la gente que hace inteligencia artificial. ¿Quién de aquí es algo de inteligencia artificial? Machine Learning Engineer, Data Scientist, Data Analyst, algo que hagan inteligencia artificial. ¿Quién hace Deep Learning? Ok, va a ser muy divertido. Bueno, yo le subtitulé la curiosidad neurocientífica y las redes profundas porque al inicio, este es un paper de cajón cuando hablas de inteligencia artificial, Maculot Zampit de 1943, lo que ellos entendían como inteligencia eran todas esas propiedades o capacidades lógicas que tiene el cerebro. Y esas trataban de entender los procesos neurológicos, bueno, neurofisiológicos, como esa conjunción de compuertas lógicas o de operaciones lógicas que dan una salida particular. Entonces, digamos que la abstracción era tal que si yo tengo hambre y hay comida, esa es la actividad de veces el gate, el ant, pues agarro comida, ¿no? Entonces, hago una operación lógica y todo lo resumieron a operaciones lógicas. Como esto, ¿no? Una comporta lógica básicamente. Después sale lo que se conoció como el perceptrón. El perceptrón creo que salió en 1948, si no mal recuerdo. Y el perceptrón fue el primer modelo de neuronas. Y es muy bonito porque si ustedes buscan el New York Times en 1948 cuando se descubrió el perceptrón, que no me voy a meter mucho a la teoría de lo que es el perceptrón, pero básicamente es una línea que separa puntos. Si ustedes leen ese tren de New York Times, lo que van a encontrar es que el New York Times empezaba a hablar de que se ha descubierto el modelo matemático de la neurona. El perceptrón puede sentir amor, podrá describir, podrá generar palabras, podrá generar comunicación con otro perceptrón y era una una proyección increíble, ¿no? Era, digamos, no sé, era como que estábamos en kindergarten y ya nos habían mandado al cuarto postdoc, ¿no? Ya, cosas que aún todavía no existen, que todavía no tenemos desarrolladas, ahí ya se estaban empezando a planear, ¿no? Se estaban empezando a entender y se estaban empezando a describir con este modelo. Un año después del perceptrón llega este problema. ¿Alguien conoce este problema? Es un problema clásico de la computación y es tan clásico porque, pues básicamente no se puede pasar, no se puede hacer una línea que separe los unos y los cero. Básicamente no puedes hacer ninguna línea en este plano que separe esos dos puntos. Entonces, en otras palabras, el perceptrón no servía. A este problema no servía. Entonces, pues el New York Times después de esto dice, no, bueno, pues la inteligencia artificial no existe, era una broma y justo después de esto hubo un winter en la inteligencia artificial fuertísimo. De hecho, hubo un lapso de tiempo en donde los desarrollos de inteligencia artificial se murieron fuera de las universidades porque, pues los únicos que creían que podía ser interesante era la gente que estaba en la academia y la gente que estaba fuera de la academia pues se desanimó mucho, ¿no? de pasar de hablar de amor y de lenguaje y de música y de imaginación a no puede separar unos y ceros. Creo que un niño de primero o segundo de primaria puede poner una línea que lo separe, posiblemente sí, el perceptrón no. ¿Por qué hacemos hincapié en la práctica correcta de Data Science? Porque si nosotros damos conclusiones y decimos este modelo te va a hacer ganar mil millones de pesos y resulta que rompa la empresa pues puede pasar un winter con la ciencia de datos. Entonces, básicamente como un friendly reminder. luego está Jeb que Jeb es una de las personalidades que más ha contribuido a la parte de las neurociencias y de la inteligencia artificial al mismo tiempo y él básicamente lo que decían era que las neuronas no son comportables y siempre en ciencia siempre yo digo que vainilla no, pues yo digo que chocolate y se empiezan a agarrar ahí a trancasos y él decía que las neuronas deben de ser capaces de codificar eficientemente estadísticas ambientales de una manera no supervisada o sea, básicamente no necesitan generar una tarea per se o tener una asociación con otra neurona para generar una salida sino que pueden entender como la actividad en general que las rodea y de ahí poder sacar una conclusión ¿no? este entonces bueno a mí me gustaría no sé qué haya pasado pero a mí me gustaría preguntarles a alguien data scientist analyst ¿a qué le suena esta frase? es un concepto estadístico sumamente sencillo creo que todos lo hacemos cuando van a iniciar un modelo se ven dos variables y quieren ver si están relacionadas digamos dos neuronas y quieren ver si están relacionadas ¿le suena algo? ¿qué hacen cuando quieren ver que dos variables están relacionadas? regresión antes de la regresión correlación correlación básicamente lo que dijo Hebb era que las neuronas aprendían por correlación o sea básicamente lo que dijo Hebb era que digamos si la neurona A dispara y no está correlacionada con el disparo de la neurona B esta conexión esta conexión sináptica se deprime ¿por qué? porque de alguna forma no es óptima o parece que no tiene importancia en codificar lo que la otra neurona sin embargo si hay alta correlación entre el disparo de la neurona A y de la neurona B esa sinapsis se refuerza de tal forma que esa neurona empieza a ser más importante para codificar los mensajes que tiene la neurona B prácticamente el concepto matemático es correlación ¿no? digo acá se escucha acá como muy remombante es correlación y son como tres letras en cualquier lenguaje de programación algo que es muy interesante es que después se comprobó molecularmente y ahorita los neurocientíficos o los que estudian neurociencia saben que existe un término que se llama potenciación a largo plazo justo lo que describe es como dos neuronas facilitan su comunicación dependiendo de una entrada y una salida y esto se comprobó molecularmente y hay receptores asociados a estos procesos que se pueden identificar y tú puedes decir si efectivamente la neurona A y la neurona B están sobre un proceso de potenciación a largo plazo ¿no? entonces la teoría matemática si tiene un simil neurocientífico y todos los días lo usamos en ciencia de datos y en inteligencia artificial y en la china ¿no? entonces es interesante que un concepto de 1949 es lo primero que corremos en todos nuestros Jupyter Notebooks cuando vamos a iniciar un análisis pero yo les preguntaría a los amantes del Deep Learning ¿qué fue el antes y el después en el Deep Learning para ustedes aquí en general? ¿qué pueden decir? en un concepto en general de antes y después del Deep Learning ¿qué fue lo que evolucionó el Deep Learning? ¿qué fue lo que hizo que fuera capaz de no digo exceptuando las compus que están más chidas y eso eso no porque creo que por ahí puede ser la respuesta más fácil no, no es que Google tenga los sites enormes hay un concepto matemático hay algo que le agregaron a toda red neuronal ahorita existente que casi todas lo tienen que es fundamental para que las neuronas bueno las redes neuronales artificiales resuelvan las tareas que resuelven hoy en día ¿alguien tiene idea de cuál es este lacito este cablecito? ¡muy bien! viene buena gente a Datapop Backpropagation es justo este concepto y bueno para los que no son como del ámbito de compu Backpropagation básicamente es un modelito o bueno es una idea en la que tenemos una lo voy a explicar de forma muy así abstracta ¿no? pero básicamente tenemos una salida la comparamos a la salida deseada vemos cuál fue el error entre la salida que obtuvimos y la salida deseada y ese error se comunica a toda la red para que se ajuste a la salida deseada ¿no? no suena tan complejo tampoco lo es tanto este 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 modelo este no es el primer paper que describió Backpropagation pero este lo puse particularmente este paper lo puse porque fue el primer paper que ganó un concurso tipo Cado este con con inteligencia artificial eh Tumelhart en 1986 tuvo la capacidad de describir eh que el el Backpropagation tenía la capacidad de que las neuronas guardaran representaciones de aprendizaje digamos similes a conceptos ¿no? digamos ya digo si alguien de neurociencias cognitivas me escucha y dice y le digo conceptos me avienta con un ladrillo espero que no pero eh digamos que hay representaciones de ciertas eh tareas que ya ejecutó esa neurona ¿sabes? entonces eh agregar esta parte eh hizo que las neuronas fueran capaces de 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 tareas más complejas de hacer multicapas de hacer muchas neuronas luego conectar y que todas tuvieran el mismo mensaje por ahí eh ya ah eh y este es básicamente este básicamente es el resultado estrella y sé que no se ve muy apantallante pero básicamente lo que ven acá arriba son nombres y la tarea hagan de cuenta que le que me dan su árbol genealógico de cada uno de los 70 que hay aquí 50 y lo que tenía que hacer esta neurona era bueno esta red era ver si eran eh creo que franceses o americanos dependiendo de los tipos de nombres que había involucrado ¿no? entonces estos cuadritos le dan eso a ciertas propiedades o a ciertos nombres para el sujeto 1 para el sujeto 2 para el sujeto 3 entonces básicamente lo que describió Ruhmertal fue decir creemos creemos que pudieran guardarse conceptos o representaciones del aprendizaje en las neuronas artificiales y eso fue el primer premio de un cagulo de una competición real de los ciencias este fue el primero y fue gracias al y fue gracias al Backpropagation salud pero adivinen que y esta es la parte que más me gusta de la plática bueno un año antes eh el Ruhmertal by the way era psicólogo by the way eh él tenía una idea y un modelado que se llamaba Parallel Distributed Processing y lo que ven ahí es una interpretación interesante de cómo somos capaces de teclear en la computadora y se los voy a explicar básicamente así de forma medio abstracta no tenemos una palabra que queremos teclear entonces esa palabra en el paper dice bueno cada letra de esa palabra debe tener una representación abstracta que guarda el concepto de esa letra no le llamamos neurona porque a lo mejor en ese momento les daba miedo ahorita todos le llamamos neurona artificial pero en ese momento decían es una unidad es una unidad que guarda un concepto y está bien interesante está bien padre esto porque en el esquema de cómo vamos a teclear tenemos estas unidades interconectadas de tal forma que digamos la unidad de la letra B se comunica con un sistema de respuesta en este caso nuestros dedos nuestros dedos comunican de regreso cuál es la posición actual del dedo y modificamos la posición para poder acercarnos a la tecla de alguna forma hay una representación abstracta de lo que supone es el backprop llegamos a la salida vemos que tan lejos estamos y nos acercamos al botón una vez que presionamos la V ellos le llamaron comunicación de inhibición porque no le quisieron llamar sinapsis inhibitoria pero estos puntitos lo que significan es ok mientras yo quiero picar la V estoy inhibiendo la E la R y la I porque quiero picar la V una vez que pico la V la que sigue la E inhibe a todas las demás y así sucesivamente entonces era un modelo de planeación un modelo mecánico de cómo tecleamos y en ese modelo un año antes ya estaba descrito lo que en ese momento en un año después se iba a llamar backpropagation entonces el aprendizaje neurocientífico de alguna forma fundó uno de los principales pilares de lo que hoy se conoce como deep learning hay algo bien interesante alguien conoce word2vec y que es word2vec ah pues bueno no les suena parecido a a estas distribuciones y la representación de vectores para teclear bueno una palabra en una representación vectorial de una palabra y este este paper ha sido hiper aclamado de hecho ahorita si algo están haciendo las empresas de inteligencia artificial mucho es con esto ¿no? ¿por qué? porque nos interesa saber que escriben en twitter entonces vemos que escriben sacamos la representación vectorial de esas palabras y podemos sacar algunas inferencias pero lo interesante es que en el 85 ya había un simil desde las neurociencias que hablaba de representaciones vectoriales de palabras ¿no? y justo ese es el tenor de la plática mucha inspiración ha sido perdida otro ejemplo y este es muy bonito también porque a ver Deep Learner yo no me sé el nombre de esta pero ¿cómo se llama esta red? o bueno este ejemplito que creo que todos los bootcamps traen eso todo el mundo se lo sabe la del MNIST todo el mundo se lo sabe ¿no? entonces quiero que se guarden este que se guarden la idea del MNIST y de la de las representaciones que hace el MNIST para los que no conozcan la red y la tarea en general básicamente le entran números escritos a mano y la red artificial lo que se tiene que decir es que número era digamos entra una imagen y sale ah es un 7 o es un 8 o es un 9 ¿va? y quiero que que guarden este concepto de softmax que es la la función de activación de esta red neuronal artificial ¿que alguien me puede decir que softmax que hace? ¿no? bueno básicamente palabras vagas asigna probabilidad a una salida ¿no? ya convierte los inputs a una salida numérica que está entre 1 y 0 entre 0 y 1 y tiene una representación probabilística entonces les voy a hablar de un paper de 1959 que tiene que ver con el MNIST y es que hace algunos años ya se había estudiado este sistema de reconocimiento esto que están viendo aquí es un trabajo de Google and Wizard en gatos no les voy a decir como es la práctica en los gatos porque seguramente si nos escucha PETA o algo nos va a banear pero básicamente lo que están haciendo aquí en este eje en esta imagen están viendo como un estímulo imagínense un láser como esos videos en donde juegan a que el gato vaya al láser básicamente en este lado está la actividad neuronal cada espiga precisamente es cuando la neurona se activó y en este es una representación vectorial de cuando disparó y cuando no digamos si el estímulo estaba entre la región punteada pues ponemos angulitos porque ahí si disparó esa neurona y si no pues ponemos tachos de alguna forma estamos describiendo que le gusta a la neurona para disparar y es bien interesante porque las conclusiones de este paper es que la actividad neuronal para poder definir qué le gusta y qué no le gusta a las neuronas pues tiene ciertas propiedades que ahora todas son características de las redes cumulacionales actuales la activación no lineal que es uno de los principios fundamentales de una red neuronal artificial pues se describió en este trabajo de neurociencias que hay pooling y selectividad hacia las entradas y al mismo tiempo hay filtrado de la actividad que no es útil para la neurona y actividad que sí es útil para la neurona y que muchas veces se normaliza el estímulo de entrada para poder generar una salida óptima cosas y conceptos que la gente que trabaja con modelos pues va a sentir muy naturales porque todos normalizamos las entradas hacemos pooling de las mismas bla 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 y después unos añitos después en el 99 no sé si les parece algo similar a la red que les presenté del MNIS pero básicamente es una tarea en primates y la tarea en primates era que los primates pudieran clasificar estas tipo clip en una de las tres salidas lo que vieron están viendo la representación que obtuvieron esta es la figura final de ese paper están viendo la representación que obtuvieron cada neurona o la que ellos creen que era el estímulo al que respondía digamos este mapa de triangulitos y taches que vimos acá atrás representado en estas barritas es donde está el estímulo donde disparan esas neuronas y justo lo que vieron es que entre esos layers de neuronas había una digamos un simil de probabilidad si ciertas neuronas disparaban las otras tenían una representación tenían una digamos una función de activación que no se llamaba softmax pero se llamaba max o bueno le pusieron max entonces es muy curioso que en 1999 se inventó o se descubrió neurológicamente que hay un simil de la función softmax que mucha gente utilizamos en las redes neuronales en los primates de tal forma que pues yo les pregunto si no se parece a la red de los dígitos la realidad es que la red de los dígitos genera esas representaciones al último tiene una función de activación que se llama softmax por alguna razón y genera una distribución de probabilidad de la salida muy parecida al sistema biológico entonces este es un caso así que me encanta entonces yo sé que aquí hay muchos deep learners entonces ¿qué hace esta más bien ¿qué es esta línea? ¿alguien la conoce? si tú no yo ya no ¿alguien más la conoce? ¿sí? ¿no? va la conocemos vamos a responder una por una ¿va? ¿qué hace? ok eso hace ¿para qué sirve? ¿para qué sirve? ok y ¿por qué funciona? esa es la respuesta que tiene el 100% y casi todos porque realmente no sabemos muy bien por qué funciona de hecho el paper cuando lo describieron el paper de Hinton en el 2012 básicamente su única figura es esta tiene dos figuras o sea tiene dos figuras pues esta es como la chida entonces básicamente dice me puse a entrenar un montón de redes neuronales artificiales con diferentes problemas y pues en unas vi que si le quito neuronas pues como que converge más chido converger es que llegue la solución entonces básicamente este es todo el experimento le quito funciona no le quito pues no funciona tan chido estas de aquí se llaman raster plots digamos un raster plot es estamos ploteando ceros y uno cuando hay una barrita es que una neurona disparó cuando no hay barrita la neurona no disparó particularmente este es como el área en la que me especializo la actividad electrofisiológica y lo que están viendo aquí son cuentas de neuronas de la neurona 1 a la neurona 10 todas estas neuronas disparan al mismo al mismo factor o sea son sensibles a la misma entrada digamos son de la misma región y tienen la misma selectividad entonces aquí tenemos el input en verde y cuando deja de estar el input vemos que las neuronas tienen diferentes espaciados de su disparo entre la neurona por ejemplo la neurona 1 la neurona 3 en comparación a la 5 pues pareciera ser que disparan de forma muy distinta sin embargo lo que sucede es que el disparo neuronal se modela con una distribución de probabilidad alguien me pudiera decir que distribución de probabilidad pudiera ser esta empieza con p poasón es redes neuronales disparan con una distribución de probabilidad poasón y básicamente lo que te dice es que en promedio vas a disparar tantas veces pero no sé exactamente cuánto digo si me escucho alguien de estadística de probabilidad me va a escupir es básicamente que en un periodo conocido va a haber un promedio de disparos pero no sé exactamente en qué particular tiempo es en el que van en el que van a estar entonces básicamente lo que estamos viendo aquí es el efecto de drop out pero en redes en redes biológicas ¿por qué? porque todas las neuronas tienen la misma afinidad todas las neuronas responden a la a la misma entrada de la misma forma porque son las mismas neuronas sin embargo si tú tomaras otro tiempo posiblemente la neurona 5 disparase como la 3 y la 3 como la 5 y el hecho de que existan estos espacios entre los disparos agrega la autoridad al sistema y lo podemos ver en modelos como el esta ¿cómo se llama? esto que usan casi todas las redes neuronales el gradiente gradiente aleatorio entonces básicamente lo que hacemos es aventar un dado y decir ah pues ojalá llegue al al mínimo y pues es a la suerte bueno ese a la suerte resulta que optimiza o que hace más rápido el algoritmo y justo eso pasa en el cerebro cuando incrementa la aleatoriedad y seguramente el espaciado entre las entradas es más fácil generar representaciones de conceptos de hecho en una región particular del cerebro que se llama hipocampo justo esta propiedad se ha visto que es fundamental cuando las entradas están más espaciadas es más fácil asociarlas a un concepto asociarlas a una a una salida particular entonces el concepto de dropout existe en las redes biológicas y funciona por eso porque ayuda a converger el sistema pero pues es curioso que siempre que hago este ejercicio de por qué funciona generalmente no sabemos y del que lo hizo tampoco sabía al inicio bueno la otra parte del pasado es el de enforcement learning y pues creo que es el más sencillo de explicar y el subtítulo es dopamina la dopamina básicamente es un neurotransmisor neomodulador que está implicado en el sistema de recompensa del cerebro y este sistema de recompensa asocia entradas y salidas con estímulos que son que son buenos o que son malos que son de castigo que son de 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 recompensa de recompensa entonces les voy a poner un videito espero espero funcione nada más les voy a ponerlo como 10 segundos porque pero básicamente les quiero mostrar cómo funciona el aprendizaje el aprendizaje por refuerzo en los sistemas biológicos este y en todo momento tenemos básicamente hay una tarea que realizar generar la tarea la haces bien pues hay un refuerzo en este caso pues es la galletita pueden ver que conforme avanzan las épocas de aprendizaje la rata ya necesita menos y necesita menos menos idea de qué tiene que hacer y ahora ya casi sin mover la mano ya la rata dice dame otra galleta yo voy a dar dando vueltas y échamelas que vengan y se fijan ahí por ejemplo ya ni siquiera es el mismo movimiento ya la rata hace solo haces esto y la rata ahí identifica que pues viene viene un estímulo básicamente una empresa que tiene mucho que ha tratado de hacer mucho desarrollo de reinforcement learning es DeepMind la parte que hace investigación de Google y básicamente lo que hicieron es tomar este principio y poner a un agente no biológico en este caso un videojuego a jugar juegos de test se pone van pasando el tiempo y conforme más cuadritos le quita le van dando más recompensa y resulta que pues este algoritmo sin tener idea de cuál es la tarea sin tener idea de cuál es el ambiente que tiene que controlar sin tener idea de cómo se controla lo que tiene que controlar es capaz de desarrollar una táctica digamos o de generar una forma de batir esa tarea entonces se está interactuando con el medio para obtener esa recompensa de tal forma que termina siendo mejor que como el 97% de las personas que juegan cualquier juego de Tetris es mejor esta máquina cualquier juego de Tetris que eso está todavía más interesante implica más cosas pero en general si se fijan ya lo último ya la computadora es tan eficiente que ya no lo hace como ya no lo hace pegando por abajo sino que genera una nueva táctica que es romper una hilera primero ya que la rompe mete la piedrita por arriba y sola está botando está dándole más recompensa sin tener que hacer nada entonces muchas veces los animales los que trabajamos con animales sabemos que funciona así o sea digo con animales en un laboratorio de animales no oigan no no es que trabajo con animales en un laboratorio de animales no 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 aprovechen para sabemos que muchas veces es así no tú le enseñas una tarea y luego de repente la rata o el simio ya no está haciendo la tarea programada porque ya encontró una forma en la que se puede volar la tarea y puede obtener la recompensa justo esto pasó en un sistema artificial entonces los similes biológicos y artificiales se siguen se siguen observando y bueno ya voy a pasar al presente porque digo no espero nadie se haya sentido mal por decir que el deep learning y el reinforcement learning es el pasado pero para mí el presente son los procesos cognitivos y bueno les voy a describir qué es un proceso cognitivo básicamente la idea que tenemos que tener es que el cerebro no tiene un principio fundamental para optimizar globalmente y eso con palabras de a pie es que básicamente el cerebro en conjunto no hace las tareas o sea todo el cerebro no es uno sino que es modular entonces esa historia de el cerebro de artístico y el cerebro lógico ya por favor tírenla todo neurocientífico ya quiere que la tiren no existe porque el cerebro funciona por módulos los módulos interconectan y generan procesos y esos procesos representan conductas en este caso los sistemas biológicos como bien lo dice ahí Anderson son modulares y tienen varios subsistemas esos subsistemas se encargan de tareas especializadas pero generan o están están relacionados con un trabajo con un trabajo integral de alguna forma procesos cognitivos fundamentales o importantes la atención la memoria el lenguaje y el control cognitivo de los cuales voy a describir someramente algunos pero pues si están trabajando con cosas como inteligencia artificial pues estos temas empiezan a ser como del día a día y ahora mucha gente de tecnología habla de memoria habla de lenguaje habla de procesos de atención y pues estaría padre que hubiera interacción con la gente que estudia esos conceptos desde otro punto de vista entonces voy a hablar de la atención en un cerebro biológico el cerebro no procesa la información en paralelo sino que cambia la atención a objetos o ubicaciones más importantes digamos si bien no es lo mismo que yo digo estoy tomando toda la información que está enfrente de mis ojos pero no es lo mismo que venga un tren a 200 kilómetros por hora pues obviamente mi cerebro va a decir lo estoy aquí acá porque puede pasar algo entonces naturalmente el cerebro opta por generar espacios de atención y pues eso hace que se reserven recursos de procesamiento y de representación es decir no necesito observar toda la imagen todo el tiempo para saber que el tren viene por X lado entonces el cerebro tiene eso muy claro curiosamente las redes neuronales artificiales principalmente las convolucionales procesan en paralelo dan igualdad de prioridad a todos los títulos de una imagen en todas en las primeras capas es decir básicamente las artificiales son todo lo contrario a lo que hace el cerebro y les voy a presentar un modelito que este es relativamente nuevo aunque no sé por qué no puse la referencia pero se lo hace que se llama clintes o pestañeos y es muy interesante en la gente que hace computer vision básicamente tenemos una entrada y en donde estamos analizando una imagen en este caso xdt y lo que vamos a ir moviendo es la atención de la gente inteligente a puntos que pudieran describir una propiedad útil esos puntos se guardan en una red de memoria que se llaman LSTM o long short term memory ahí se guardan las representaciones de los puntos a donde en el siguiente paso la neurona tendrá que voltear a ver entonces en vez de pasarle toda la imagen de golpe como casi todo lo que hacemos en imagen y deep learning que es como métale un millón de imágenes y a ver qué pasa sino lo que hace esto es optimizar tanto los recursos de procesamiento como la capacidad que va a tener la red de tratar de distinguir las propiedades que son útiles para hacer la tarea la tarea que se le asignó de tal forma que en vez de meter toda la imagen pues voy escaneándola de a poquito y pues resulta que este modelo ah es que aquí están las referencias este modelo resultó que es mejor que las redes convolucionales para reconocimiento en desorden tiene sentido o sea si tú quieres reconocer una si tu tarea es reconocer no sé una lata de coca cola en un cuarto en el que hay un desmadre va a ser mucho más difícil que en una de esas tareas clásicas que está la botella de coca y luego está la botella de sprites y están las dos enfrente de la cámara y dices mis neuronas funcionan bien chido mi modelo funciona súper chido bueno en un ambiente más real con caos esta red esta esta atracción biológica fue capaz de mejorar a las convolucionales hay otra en otra en otra aplicación fue mejor para traducir imágenes a conceptos es decir pasas de una entrada de imagen a texto y eso pasa y ellos describen en la discusión que es a raíz de que la de que la red neuronal se puede centrar solo en las propiedades que describen a la imagen y puede generar más fácil los conceptos de tal forma que traducir imagen a texto se vuelve mucho más sencillo y sobre todo cuando hay reconocimiento de objetos múltiples tienen mucha más precisión y más eficaz es decir pues si voy muestreando las imágenes el conjunto de imágenes de a poco es más probable que vea los diferentes objetos y empiece a segmentar la imagen de forma semi-automatizada en comparación a lo que hacen las redes convolucionales actuales o las que vemos en los tutoriales de TensorFlow ya no por favor en el link entonces bueno este es un proceso cognitivo que tiene una representación computacional personalmente a mí me interesa en mi tesis una estructura que se llama el hipocampo un proceso cognitivo funcional del hipocampo es la memoria la consolidación de memoria y todos los tipos de memoria que existen en los cerebros y es un tema de debate y es un tema de debate continuo en las neurociencias que cómo creemos que se genera el comportamiento inteligente la teoría más aceptada es que existe un sistema de múltiples memorias o de memorias que tienen diferentes roles y papeles y una de ellas es la episodica y que la cual permite extraer experiencias y que sean codificadas de forma muy rápida es decir a una sola exposición para después ser instanciadas instanciadas en lenguaje compu es guardarlas en una memoria en un espacio de memoria y después llamadas y aprender de no solo las experiencias repetidas sino de las que ya tienes guardadas todo eso pasa en una parte que se llama hipocampo en nuestro cerebro y bueno les voy a explicar más o menos cómo sucede per se y bueno el hipocampo codifica información nueva después de una exposición esta información se consolida en el sueño se cree de hecho en las neurociencias realmente no sabemos para qué sirve el sueño realmente no sabemos para qué para qué dormimos pero se cree o hay una teoría muy fuerte que ayuda a consolidar los procesos de memoria una vez consolidado este proceso o este o este concepto se instancia en la neocorteza y luego se accede desde la neocorteza hasta el hipocampo y tiene una salida ¿no? entonces de alguna forma tenemos todo este proceso de memorias y centros de cómputo ¿no? como una cómputo más o menos normal cuando pasa esto de la consolidación en el sueño pues sucede a través de una señal electrofisiológica particular que se llama ripple entonces cuando tú le metes ay te escucho feo pero cuando tú pones electrodos en el cerebro de una ratita y quieres ver si está consolidando o quieres saber si es probable que esté en un proceso de consolidación de memoria lo que esperas es ver repeticiones de esta señal y esta señal básicamente es algo que está ahí variando en el tiempo muy rápido y básicamente esto se describe mucho más bonito en este panel imagínense que tienen a su ratita y aquí estamos viendo cómo va evolucionando la actividad electrofisiológica este es un eje es la actividad que genera el cerebro la actividad eléctrica que es perceptible por un equipo y que genera el cerebro básicamente la ratita lo que tiene que hacer es decidir si va a la izquierda o a la derecha y justo cuando está en el punto de decisión en el punto amarillo hay una producción de esta actividad esta report estamos instanciando un concepto o una toma de decisión o estamos instanciando cualquier cosa que tenga que ver con memoria para tomar una decisión a esto se le llama memoria episodica ¿por qué? porque pues seguramente en otro episodio la rata ya estuvo ahí y tuvo que tomar una decisión y para digo al final del camino de un lado hay toques y de otro lado hay agua con alcohol o agua con azúcar entonces pues ella sabe a dónde quiere ir y para saber a dónde quiere ir pues nosotros lo observamos por medio de esta actividad bueno entonces les voy a presentar el modelo computacional este modelo computacional salió en el 2016 forma parte del que les mostré de Tetris no era de Tetris de Atari y básicamente el algoritmo funciona así en los estados del juego se almacenan en buffers digamos en nuestra cabeza la neocorteza y esos buffers son representaciones para cada acción posible que sigue en el juego entonces cada acción posible se asocia con un retorno o con esta galletita que le damos a la rata entonces básicamente tenemos un mapeo de las acciones posibles que tengo gracias a esta memoria episodica y la salida o la retribución que voy a tener por esa tarea y al experimentar un nuevo estado lo que hace este algoritmo es escoger la política y con políticas la acción en el medio la escogí a través de sacar un promedio de todas las acciones posibles y aquella que tiene la mejor recompensa es la que tomo pero es posible estimar esa recompensa gracias a que tengo instancias de memoria episodica ¿va? entonces hay una postura ahorita muy fuerte en la inteligencia artificial que dice que básicamente o probablemente generar inteligencia artificial sea generar un hipocampo artificial básicamente ah y algo bien interesante de esta red es que puede aprender de los puros de las puras instancias o de las puras memorias es decir tú la apagas ya no le estás ya no le estás poniendo el juego en frente ya no tiene que tomar decisiones sino que la puedes dejar digamos en modo de aprendizaje offline que sería el simil a estar dormida entonces ella sigue instanciando estas memorias y sigue viendo cuáles son las que generan mejores recompensos de tal forma que consolida a través de el sueño cuáles son las mejores salidas para tomar cuando una vez se presente esa actividad eso me parece a mí profundamente interesante ya que estoy como por terminar entonces lo que sigue es aprendizaje continuo y pues el aprendizaje continuo es tiene una definición bastante sencilla creo que es la capacidad de seguir aprendiendo cosas o sea aprender una y no olvidar la otra y alguien me puede decir por qué es tan complicado hacer eso en una red neuronal artificial y ph um no exactamente, de hecho básicamente las neuronales artificiales convencionales, pues una vez que le pones la segunda tarea dicen, ah pues segunda tarea y todos los pesos y todas las representaciones que tienen esas neuronas artificiales, se vuelcan a resolver la segunda tarea y la primera tarea pues ya, la primera tarea ya fue que pues eso se conoce con nombre fancy como pues que el olvidar catastróficamente y es básicamente cuando le pones una segunda tarea a una red que ya tiene una tarea aprendida, pues va a olvidar la primera y eso está bien padre, porque esto que están viendo aquí es un estudio de imaginología es un axón neuronal y eso que tienen las flechitas son botones, son los botones de conexión digamos que son como pequeños espacios que se van a interconectar con otra neurona posteriormente se ha observado que cuando hay un proceso de consolidación de memoria estos botones hay señales bioquímicas que suceden en el cerebro que mandan un mensaje de generar más botones y no solo eso, sino de hacerlos más grandes de tal forma que en este estudio lo que hicieron fue en rebanadas de ratón lo que hacían era meter al ratón a una tarea de memoria veían que crecían estos botones y luego quitaban estos botones y veían las salidas de las neuronas y pues básicamente ya no respondían a como estaban respondiendo al mismo estímulo de tal forma que se asoció que muy probablemente el que crecieran esos botones tenía que ver con el aprendizaje continuo con asignar pesos a ciertas entradas y fijarlo bueno, pues llegó Pussy en el 2005 y propuso este modelo matemático que es el modelo de cascada y básicamente lo que habla es de dos tipos de plasticidad o de formas de aprender la plasticidad y la meta plasticidad y para no hacer las cosas así como muy rimbombantes básicamente este es tu red 1 entonces tu red 1 genera pesos para la tarea 1 y esos pesos se guardan en otra parte de la red allá lejos y ese peso se llama cuando identifico que voy a resolver esta tarea y luego le doy la tarea 2 pasa por la primera capa de plasticidad aprendo la primera tarea bueno, en este caso la segunda tarea la segunda tarea y pasa a la segunda instancia de memoria de tal forma que estamos haciendo un simil sintético de lo que hacen las neuronitas al momento de generar botones darles importancia y generar conexiones eso a mi me parece profundamente bonito no sé si soy el único que me emociona este por último ya para cerrar y dejar de hablar tanto choro y a lo mejor que me pregunten el futuro y pues si obviamente tenía que poner mi tesis porque pues si no es para qué bueno, para mi el futuro pasa por la causalidad la imaginación y la planeación y ya no voy a ser como tanto ya este más cerrando tiene que ver más con una crítica como al machine learning y a la inteligencia artificial actual esta imagen no la hice yo la hizo uno de las mentes que considero más brillantes en el área de computación que se llama Judith Aperl en la que él divide los sistemas de aprendizaje en tres el ver o bueno el observar el hacer y el imaginar el primer paso pues es bastante sencillo de entender ¿no? ¿qué pasa cuando veo esto? ¿no? de alguna forma hacer una relación entre una entrada y una salida y en este sentido pues se puede plantear una pregunta como esta ¿no? ¿qué me dice un síntoma de una enfermedad particular? ¿no? asociar es lo que comúnmente hacen los animales o lo que ahora en su mayoría hacen los modelos de inteligencia artificial asociamos cosas ¿no? asociamos entradas y muchas veces los modelos de predicción lo único que hacen es mapear un set de variables aleatorias a otra variable aleatoria que no observamos pero lo que pasa en medio no importa si es una representación real del mundo o sea ese modelo no describe digamos ustedes quieren ver quieren predecir qué tanto se va a derretir un hielo en un café y ustedes posiblemente con ciertas propiedades pueden mapear esas propiedades a ese tiempo particular pero ese modelo que se generó realmente no representa el por qué se derrite el hielo en el café ¿no? entonces aquí estamos actualmente en el relacionar y eso es lo que hace el deep learning y eso es lo que hace el deep learning y por eso lo puse en el pasado lo que esperaría que sea el pasado el hacer ya pasa por una tarea de inferencia y cuando hablo de este tema me gusta hacer mucho el hincapié en que hacer inferencia y hacer predicción son profundamente distintas para todos los data scientists es súper distinto es fácil pregunta posible pregunta del examen de certificación este estudio y esto pasa por hacer y intervenir y es básicamente proyectar y decir ¿qué pasará si hago esto? y es si me tomo estas pirinas me van a quitar este dolor de cabeza proyectar básicamente y eso lo hacen pues las personas y los bebés pero una vez que crecemos y de verdad las inferencias fuertes todo lo que ha hecho avanzar la humanidad está acá arriba es imaginar tener capacidad retrospectiva y entender las cosas y el entender las cosas pasa por una tarea de inferencia no de predicción una tarea de inferencia la gran diferencia entre predecir e inferir es básicamente que el modelo que estás generando si trata de ser una representación del fenómeno físico es decir en este caso de por qué se derrite y cuál es el efecto que se derrita el hielo en el café entonces estas preguntas tienen un sentido más de retrospección y tiene que ver con qué hubiera pasado si hubiera hecho esto porque la aspirina fue la que me quitó el dolor de cabeza y en ese sentido si se fijan tenemos que tener entendimiento del fenómeno para poder generar la proyección y no sólo asociar las entradas y salidas porque para poder decir por qué necesito tratar de entender el fenómeno para poder describirlo eso es ciencia de datos hay modelos actualmente de inteligencia artificial que tratan por aquí en tratar de hacer modelos de imaginación de estimación causal y del entendimiento de los fenómenos yo les presento dos no los presento en su totalidad porque creo que si ameritan mucho background matemático y si no van a ver ahí nada más bolitas entonces básicamente yo encontré dos los principales las gráficas causales acíclicas que es la proposición de Judith Pearl en la que básicamente asocias probabilidades a eventos y asocias esas cadenas de probabilidades entonces tú puedes simular intervenciones y en ese caso ya puedes preguntar cosas como ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho eso? porque ya modelaste el proceso generativo de los datos ya no estás en ¿qué es lo que observaste? sino ¿qué es lo que generaste? eran los datos que observé mucho más allá adelante y el Monte Carlo Search 3 que es básicamente el modelo que está abajo de AlphaGo ¿conocen AlphaGo? ah bueno es básicamente el modelo que está abajo de AlphaGo AlphaGo es un desarrollo que hizo DeepMind que venció al mejor jugador de la historia de un juego asiático que se llama Go que es súper difícil y que es hiper complicado y que básicamente nadie creía que una computadora jamás nunca en la vida que iba a lograrlo pero luego lo logró básicamente lo que hace Monte Carlo Search 3 es generar proyecciones de futuro imaginar diferentes panoramas que no ha observado esa máquina y asociarlos con las salidas posibles de tal forma que es un proceso imaginativo artificial y esas son como las dos los dos conceptos técnicos que les diría que si quieren entrarle por aquí pues esos son los modelos a buscar ah y por último ya para cerrar así ya cerrar cerrar este es uno de los lugares que a mí me apasionan más es un centro de investigación en el MIT que se llama Center of Brains, Minds and Machines justo ahí encontraron que era bueno tener unos científicos computólogos matemáticos físicos médicos psicólogos sociólogos dale tú para adelante para poder entender cosas como memoria como aprendizaje como lenguaje y lo que hicieron aquí es para mí seguramente en algún momento va a ser algún premio Nobel o algo así porque es impresionante entonces pues voy a dejar que lo vean o bueno a lo mejor no lo van a poder escuchar pero básicamente déjenme ver si puedo encontrar la imagen que es como el Q ah ya no les quiero enseñar ese changuito porque es todo en este modelo y cierra muy bien como mi plática ven esa imaginación bueno ven esa imagen si les digo que es un simio seguramente no me van a creer pero lo que hicieron estos dudes básicamente fue cortaron un pedazo de cerebro de simio lo conectaron a una red generativa adversarial ¿alguien sabe qué es eso? es una red artificial que genera imágenes y que genera imágenes cada vez más relacionadas con la entrada del sistema en este caso la entrada del sistema era esa rebanada de cerebro real encima de eso funciona un algoritmo evolutivo ¿alguien sabe qué es eso? un algoritmo evolutivo básicamente simula cómo se seleccionan los genes y simula en este caso las salidas más acordes a lo que la neurona biológica disparaba más de alguna forma estábamos seleccionando puros impulsos en este caso entradas que eran generadas por la red artificial a la que respondía la red biológica ¿me expliqué? básicamente generamos imágenes que le gustan la rebanada de carne que está ahí ¿va? es una rebanada de jamón literal lo cortamos o sea los cerebros se cortan con jamonera bueno entonces con esa red artificial la conectamos a la rebanada de jamón encima ponemos este algoritmo que selecciona que hacen que responda más esta rebanada de jamón bueno pues la imagen la imagen que salió de esa rebanada de jamón es esta lo sorprendente es que esa rebanada de jamón es una rebanada de corteza visual de un primate y pues a lo mejor es una abstracción muy compleja pero pudiera ser que ahí hubiera algo como un primate y a lo que voy es de que digo aquí está como la carita y demás en el video se ve como evoluciona la generación y cada vez se va apareciendo más a un cine lo interesante y lo que voy lo que quiero dejar como reflexión es que la inteligencia artificial nació por la curiosidad de entendernos a nosotros mismos de entender por qué somos inteligentes o seres inteligentes y profundamente creo que la inteligencia artificial es esa esa ciencia que esa ciencia de neuronas que están tratando de entenderse a sí mismas y lo curioso es que crearon neuronas artificiales para poder lograr esa tarea entonces profundamente es una tarea que tiene un adscrito filosófico cañón porque lo que descubramos en inteligencia artificial posiblemente va a ayudarnos a entender mejor cómo funcionan las neuronas biológicas y posiblemente el entender a las neuronas biológicas nos va a ayudar a resolver lo que para mí es el problema más grande de la humanidad que es la inteligencia una vez resolviendo o craqueando el código de la inteligencia vamos a poder utilizar la inteligencia para resolverle más problemas entonces pues es como con lo que yo me despido si me deja youtube ya entonces pues bueno eso es todo no sé si tengan alguna duda comentario o queja gracias